30 días, 30 respuestas. ¿Han subido las exportaciones en esta legislatura? En 2011, con el gobierno del PSOE, el peso en las exportaciones era del 28,9% del PIB. En 2015, con el PP, es del 32,5%. Más que Francia, Estados Unidos o Reino Unido. Hoy podemos decir que somos una potencia exportadora. Todo ello después de acabar con la peor recesión conocida y gracias al crecimiento de la economía, el 3,3% en 2015. Entre 2011 y 2014, las exportaciones de las empresas españolas aumentaron un 23%. Solo en 2013, las empresas españolas adjudicaron contratos en el exterior por valor de 45.000 millones. En 2014, cerca de 46.000 exportadores realizaron operaciones comerciales hacia el exterior y se consiguió batir el récord histórico de exportaciones al aumentar un 11,4% con respecto al año anterior. Para el 2015, esta cifra se superará según la evolución ya mensual y marcará un nuevo hito. El gobierno de Mariano Rajoy ha cambiado el modelo productivo de España, que se ha convertido en líder del crecimiento entre las economías más avanzadas del mundo. Hoy somos más competitivos que nunca. Partido Popular. España en serio.